Pudimos continuar con una obra muy importante que es la realización de un muelle público para todos nuestros isleños, tanto los vecinos de San Fernando como los vecinos de Tigre que tienen la necesidad de poder acceder al continente para realizar actividades y poder tener un lugar donde dejar sus embarcaciones. Está ubicado en la calle 9 de Julio, va a ser utilizado desde el Polideportivo número 3, así que es una obra muy importante para poder acceder al Delta. Así que hoy tuvimos la suerte también de conversar con algunos vecinos que se acercaron, que venían del Delta justamente, y poder combinar y trabajar con ellos para que sea de la mejor manera la utilización de este muelle. Así que muy contentos de poder acercar un nuevo servicio a toda la comunidad. Vamos a tener un lugar público digno, donde nuestros vecinos van a poder bajar, descargar sus pertenencias, cargar también para llevarse a su casa. Le vamos a poner un lugar para que tengan agua potable también. Va a ser controlado por el municipio, cámaras de video con seguridad. Era una obra que nos debíamos, íbamos a empezar hace 6 meses, bueno, producto de la pandemia no pudimos, ya la vamos a tener, y bueno, para que la puedan disfrutar nuestros vecinos. Estas amarras van a constar de una marina de 50 metros de largo, va a tener 2 metros de ancho, son marinas flotantes, para que todos los isleños que vengan a hacer algún trámite a la ciudad, y eso puedan parar ahí. La verdad que se necesita tener un lugar, hay mucha gente que vive acá, es el único lugar que queda de costa, digamos, para acceso a la isla, público, digamos. Me parece bien que el intendente se haya decidido hacer una cosa buena para la gente. Hace un momento estuve hablando con él, y gentilmente me atendió. Yo creo que él tiene muchas ganas de hacer cosas, y que las siga haciendo, obviamente.